El 7-Eleven Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo, como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Yo no creo en eso. ¿Tú en qué crees? Soy científico, creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos. ¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío que tenías dentro? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te has puesto en un plan tan poético? Para mí, lo mejor de vivir como una rata de laboratorio es que a veces descubres algo. ¿Sabes? El pavo real blanco simboliza las almas desperdigándose por todo el mundo. Queremos casarnos. No hay ninguna prueba de que haya un espíritu mágico viviendo sobre nosotros. ¿Por qué te empeñas tanto en negar a Dios? ¿Sophie? ¿Sophie? ¡Sophie! No tuve tiempo de despedirme. ¿Y si te llevo algo que te dejará de piedra? Mira esto. Hay una chica en la India con un patrón de iris idéntico al de Sophie. Imposible. A lo mejor el ojo sí que es como una ventana al alma. Deberías ir a la India. Estoy buscando a alguien. Solo tengo una foto de sus ojos. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? ¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas? La mayoría de la gente cierra su puerta a Cali Cantor. ¿Qué hay detrás de la puerta? Amor, ira y miedo y alegría y tristeza. Todo a la vez. Amor, ira y tristeza.